Princesita rubia de marfil Dueña de mi sueño juvenil La que pregó dando flores un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel Para el ojal, para el querer El claveles de ilusión Mi corazón rojo punzó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel lo que quedó Un cariño y un clavel Para el ojal, para el querer El claveles de ilusión Mi corazón rojo punzó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel lo que quedó Y el pegue Subtitulado por morally incontillado Gracias por ver el video.